Comenzamos con un trigo aquí en la parroquia, jueves, viernes, sábado, luego las fiestas del domingo, y las intenciones de estos días son muy significativas, por la paz del mundo, va a ser el cese, el sábado, por el pan y por el trabajo digno, que es lo que generalmente se le pide a San Cayetano, y con la misa a las 19 horas, también estamos preparando en Verdier toda una recuperación, digamos, de la capilla, que estaba hermosa, pero está un poco deteriorada la pintura y todo un poco de limpieza, se está haciendo ahora, también ese día vamos a poner un pequeño detalle artístico en la entrada de la iglesia, que también lo está haciendo una artista, y sobre todo el domingo, lo importante, primero quiero decir que en la parroquia no cambia ningún día el horario de la misa, queda lo habitual, pero comenzamos con la peregrinación a pie, que la puse creo a las 9, sí, a las 9, está el programa ahí, a las 9 de la mañana a pie, luego la misa a 9 y media como siempre, y a las 10 y cuarto la peregrinación a caballo y en carruaje, porque en carruaje va a ser llevada la Virgen de Luján, patrona de la paz. La novedad es que va a estar el obispo, a las 12 horas, en Verdier, para una misa solemne, después de la misa habrá algunos números artísticos, con servicio de cantina, y también a las 5 de la tarde para terminar, y esto ya es tradicional, la gente lo espera como la espiguita con San Galletano, el mate cocido. Mate cocido con galleta. Con galleta trincha. Entonces, bueno, todo eso como siempre. Hay gente que ya está dispuesta a colaborar, agradezco a estos colaboradores, que son también gente que ya venía de hace tiempo, pero que han dejado un poco la aposta a otros nuevos, pero que también, esto me trae a mí aparejado, más preocupaciones, porque yo ya dejaba todo en mano de esta gente que era tan, pero tan organizada. Pero eso es lo que tenemos que aprender, y yo también tengo que aprender mucho, a ir dejando la aposta a otros.